Hola gente morriña, el papá de Camila Holmes fulminó a Rodrigo Depol y reveló cuánto sufrió su hija. Horacio Holmes volvió a hacer polémicas declaraciones sobre el futbolista y explicó por qué no puede verlo ni en figurita. Antes de ver todos los detalles del video, por favor no te olvides de suscribirte, es totalmente gratis, activa la campanita para que te avise cuando hay un video nuevo y si te gustó déjame un like. A casi 4 años de la separación de su hija Camila y Rodrigo Depol, Horacio Holmes volvió a la carga contra el futbolista de la selección. A buena hora se puede sincerar, fue lo primero que opinó Horacio en A la Tarde cuando se enteró de que el campeón del mundo decidió contar su verdad en la serie biográfica que produjo junto a su ex cuñado Franz Stoessel. Karina Masoco le recordó que Depol tiene una cuenta pendiente con quienes hicieron llorar su mamá y Horacio explotó. Yo creo que habría que preguntarle a él realmente no sé por qué lloraba su madre, pero creo que lloraba por el desastre que hizo este pibe mediático, señaló. También Horacio Holmes reveló el terrible estado emocional de Camila Holmes tras su separación de Rodrigo Depol. Si bien no cuestionó a Depol por la separación de su hija, Horacio aseguró que hizo todo mal. El tipo hizo todo mal después, menos separarse que nos hizo un favor a todos. Sostengo lo que dije porque yo creo que con Camila recién parida no había necesidad de sacarse fotos con esa chica, no había necesidad de hacerla sufrir tanto como lo hizo sufrir. Te podés separar está todo bárbaro, pero después haberla hecho sufrir como le hizo sufrir recién parida, o sea, Camila le da el pecho al nene llorando todos los días. Cerró Horacio, el papá de Camila Holmes, muy enojado con la actitud de Rodrigo Depol.